Mujeres del futuro, llegó la mujer del futuro, día número 45 del reto de 45 días. Mujeres, hemos logrado un reto. ¡Qué bueno! Me encanta, me encanta saber que logramos las metas, que logramos cumplir retos. La verdad estoy muy contenta, muy contenta de poder dar por terminado un reto. Para mí es un lujo cuando termino algo, cuando mi cerebro dice, Marimelda, lo lograste, duraste 45 días con problemas, sin problemas, con lluvia, sin lluvia, con nevada, sin nevada, viajando, no viajando. No importa, no importa. Lo importante es que lo hiciste. ¡Hola, tiana Fernanda Arboleda Restrepo! ¿Dónde andaba mi tiana hermosa? Muchachas, les agradezco. Gracias, Ana María, por ayudarme tanto. Tú eres hermosa, divina, preciosa. Bueno, este tema de los campos mórficos. El tema de los campos mórficos, la verdad que uno dice, ay, no, los campos mórficos cambian constantemente de acuerdo a los pensamientos de las masas. Entonces, y eso, ¿con qué se come María Imelda? Uno con un problema bien grande, casi que con problemas como este que dice, me gustaría tomar el curso de limpieza, soy muy de malas en el amor. Entonces, una mujer que piensa, yo soy muy de malas en el amor, y la profe, hablando de campos mórficos. Entonces, ustedes sí pueden entender, cuando yo pensaba que yo iba a entrar a esta escuela cuantica mía a estudiar, por ejemplo, cómo hacer para que el otro se enamore de mí, cómo atraer al hombre que me está haciendo infiel. Muchachas, ay, qué pena si de pronto ustedes pensaron que era que aquí hacíamos limpieza, aquí sí limpiamos, pero limpiamos la manera de pensar. Aquí limpiamos, y aquí empezamos a trabajar un modelo, un sistema de pensamiento sincrónico con Dios, y vamos a empezar a generar amor desde nosotras para Dios, para nosotras, y amar al prójimo como a ti mismo, entonces, eso se va volviendo en una, digamos, como una ley de atracción desde el amor. Pero esto es un proceso. Entonces, el taller, ¿por qué soy tan de malas y me quejo tanto sin poner límites? Ha terminado el día de hoy, llevamos ya 45 días, hemos creado redes neuronales. Entonces, me gustaría a las que duraron 45 días acá conmigo, o que apenas ingresaron esta semana, porque están ingresando mujeres nuevas, y yo entiendo que no estuvieron en los 45 días. Me gustaría, en lo poquito que llevas, así sea que hayas visto un video, cuéntame, ¿qué aprendiste? ¿Cómo, qué fue lo que aprendiste en estos 45 días? Me gustaría que hoy hiciéramos un pequeño resumen y cerráramos el tema con los campos mórficos cambian constantemente. Entonces, vamos a cerrar el tema, voy a terminar de leer este libro que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti, y vamos a leer en la página número, ya les voy a decir, por aquí me están preguntando, Maríme, ¿de dónde compro el libro? El libro lo puede comprar en Amazon, o lo tenemos en México disponible, lo tenemos también en Colombia, está disponible en papel, y está también en PDF. Este es el libro de cabecera que estamos estudiando aquí en la Escuela Cuántica Mía. Me preguntan, Maríme, ¿y qué libro leemos? Mi amor, este, este es el libro que estamos leyendo, lo estamos estudiando todos los días. Tenemos una rutina diaria donde estudiamos el libro y donde lo practicamos en la rutina diaria. Entonces, ¿cuál es el libro que van a leer? Este. ¿Cuál es el taller que se van a ver? Este que estamos viendo. Esto es, ¿para qué? Para que nos enfoquemos. Porque si nos ponemos a mirar mucha información, entonces no quedamos enfocados. Y lo que necesitamos es darle enfoque y aprender a pensar sincrónicamente con Dios. Cuando usted empieza a pensar sincrónicamente con Dios, entonces deja de ser de malas, el marido la va a amar. ¡Ah! ¿En serio? Sí, señora, y tengo chisme, muchachas, tengo súper chisme. Pero vamos por partes. Tengo un chisme más bueno. Se me hace agua la boca. Muchachas, tengo chisme, tengo chisme. Bueno, voy a leer. ¿Qué página estamos leyendo? Estamos leyendo esta página, que es la número 95. Vamos a leer. Por favor, traigan el cuaderno, traigan el lapicero y vamos a leer. Dice, dice, existe un campo mórfico o campo de información. Entonces, ¿qué es campo mórfico? Campo de información. Voy a volver a leer. Existe un campo mórfico o campo de información para cada estructura de la naturaleza. Cito un ejemplo. Las ratas tienen su propio campo mórfico. Los perros, las aves, los humanos, las piedras. Los campos mórficos son campos no físicos que ejercen influencia sobre la vida de los demás. En lo personal, creo que todos estamos conectados por campos no físicos que ejercen influencia sobre las mismas esencias. Estos campos llevan información cuántica a través del espacio sin ninguna pérdida en la fuerza ni la intensidad de la señal. La forma como se transmite la información cuántica imponen patrones de comportamiento. Los campos mórficos cambian constantemente. Vuelvo y lo explico, vuelvo y lo digo. Los campos mórficos cambian constantemente. Muchachas, otra vez. Los campos mórficos cambian constantemente. ¿Usted cómo espera que siga viviendo la misma vida que tenía hace 20 años? ¿Cómo espera que el mismo marido del que usted se enamoró la siga queriendo hoy cuando ya usted está menopáusica? ¿Cómo quiere que la vida siga siendo igual cuando usted ya no...? Dios mío, ilumíname, señor. Yo creo que voy a traer el ejemplo de eso. Yo quisiera tener todavía el perro largo. Maribel, pero usted ahí tenía 35 años, ahora no tiene 35, tiene 53. Yo quisiera ser delgada, ya no está delgada, ya tiene 53. Yo quisiera... No, pero es que esta no... Esta era yo, era yo, era. Yo quisiera que mi niño estuviera acá conmigo. Este era mi niño cuando estaba pequeño. Ya cambió. Yo quisiera ser como era antes. Esta era yo antes, ya cambió. Usted no ha podido entender. Esta era yo antes. Ya los campos mórficos cambiaron. Los campos mórficos cambian constantemente. Te lo digo en español, te lo digo en inglés, te lo digo... You change. Dios mío. Ayúdame, señor. Es que yo quisiera que todavía estuviera esto acá. Uy, ya pues... Los cambios mórficos cambian constantemente. Este campo mórfico cambió. Este campo mórfico ya cambió de materia. Ya dejó de ser física y pasó a ser cenizas. Está en el espíritu. ¿Cómo te hago entender que la vida cambia? ¿Y por qué nos quedamos anclados en el pasado? ¿Qué pasa, María Inelda? ¿Qué parte de la película no entendió? ¿Qué parte de la película no entendió? Esto es pasado. Yo soy presente y el dominio del futuro lo tiene Dios. ¿Y quién te dijo que el dominio del futuro lo tenía Dios? Mi amor. Sí, señora. El dominio del futuro lo tiene Dios. Y entonces, ¿qué vamos a hacer, María Inelda, con esto? ¡Ay, Dios mío! Esto es pasado. Taller financiero para que sepas cómo manejar tu dinero. Estas eran las clases que yo daba anteriormente. Y ya está hablando de cosas que no tiene... No, mejor dicho, María Inelda. ¡Y! Así es la cosa. ¡Oh, my God! Sí, los campos mórficos cambian constantemente de acuerdo a los pensamientos de las masas, muchachas. Está comprobado científicamente que los campos mórficos son información, que la información es cuántica. Y que esa información cambia de acuerdo a las investigaciones científicas, a los nuevos inventos, a las nuevas, digamos, actualizaciones. Entonces, por eso, nosotras... Mire, el mundo está tan actualizado que ya tenemos estos celulares y yo ya estoy desactualizada. Ya salió el S10. Ya salió el S10. Cambian los celulares, ahora pregunto, ¿por qué usted no cambia su manera de pensar? Porque usted sigue anclada en las programaciones y en las creencias y en los patrones anteriores, viejos. ¿Por qué usted sigue anclada en el pasado, en programaciones que no le sirven para nada? ¿Por qué sigue pensando en la leche que se le derramó? Amor, Dios mío, ayúdame a renovar el espíritu de mi mente. Marimel, ¿y qué hacemos nosotras aquí? Estamos renovando el espíritu de nuestra mente. Pidiéndole amor. Es que ya no me mira como antes. Es que ya no te mira como antes, mi amor. Porque es que como antes tenías 30 años y ahora tenés 50. Es que ya no es atento como antes. Es que antes te estaba conquistando, ya te tiene en la casa. Es que ya no me da dinero. Es que antes él no pensaba tanto en el futuro y ahora sí piensa en el futuro. Es que antes él era muy querido conmigo. Señor, ayúdame. Los campos mórficos cambian constantemente. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al pensamiento de las masas. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a las investigaciones científicas. De acuerdo a que la vida cambió cuando empezamos a generar nuevos sistemas. Cuando empezamos a generar nuevos sistemas de información. Cuando empezamos a actualizarnos. Cuando empezó la globalización. Entonces, Marimelda, ¿y qué venimos siendo? ¿Y entonces qué hacemos nosotras? Pues usted tiene que renovarse. Renovar su mente. Renovar sus creencias. Renovar sus patrones. Renovar su forma de ver la vida. Y cambiar su percepción. Entonces, Marimelda, ¿y qué aprendimos en estos 45 días? Yo aprendí mucho de los campos mórficos. Muchachas, ¿ustedes qué aprendieron? Entonces, la forma como se transmite la información es cuántica. Entonces, campos mórficos. Voy a volver a escribir. ¿Y cómo se aprende? Por repetición, mi amor. Por repetición. Campos mórficos. Campos mórficos. Vamos a volver a hacerlo. Campos mórficos. ¿Qué son campos mórficos? Qué bueno que nosotros dijimos ayer. Voy a mostrar la misma figura de ayer para que conectemos neuronas y nos quede la neurona, nos quede así. Una neurona es como este cuadro. Así es una neurona. Una neurona es una conexión de varias engritas, de varias neuronas. Se las voy a mostrar acá, espérenme un momento, por favor. Este es otro libro, muchachas, que nosotros estamos, que estudiamos en los retos pasados y que creo que voy a volver a retomar este libro porque nos hace mucha falta retomar el libro. Bueno, vamos a mirar. Mira, esto es una neurona. Para que físicamente puedan ver qué es una neurona. El cerebro forma los circuitos neuronales desde la niñez a la edad de siete años. Ya tienes formados las redes neuronales o programas y estás domesticado. Entonces, usted, Tiana, a la edad de los siete años, usted ya tenía la red neuronal. O sea, esta información dentro de su cerebro ya usted tenía formada esta red. Es más, antes de nacer, usted ya recibe los bioquímicos de su mamá. Y todo lo que su mamá siente de tristeza, de dolor, de depresión, de rabia, de angustia, de soledad, de rechazo, de persecución, de todo, usted lo siente. Y usted se comunica con eso a nivel bioquímico en el cerebro. Listo. Entonces, esta neurona, como esta neurona usted la obtuvo cuando usted estaba bebé, en el estómago de la mamá. Y como usted tenía, tenía, su mamá era depresiva y su abuela era depresiva y todos en la familia eran depresivos. Usted trae la depresión en su sangre, en las neuronas. Entonces, ¿qué estamos nosotros así? Creando nuevas neuronas. Entonces, esto es una nueva neurona y como la que adquirimos repitiendo y repitiendo y repitiendo el mismo tema en una rutina de 45 días a las 11.11 hora colombiana para que nosotros aprendiéramos a tener hábitos. Y esto es una nueva neurona que usted no la ve dentro de su cerebro, pero que ya existe. Y de algo le tuvo que haber servido. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros vimos en esto? Que los campos módricos son información cuántica. Que la información cuántica usted no la ve, usted no ve, pero usted sabe que existe un Dios. Y dice, Dios es el que tiene el dominio del futuro. Tan linda esa palabra. Dios. Fe. Dios es el que tiene el dominio del futuro. Y eso se llama fe. O usted dice, ¿cuál Dios? Si Dios a mí no me quiere. Dios, ¿dónde está? Entonces, usted tiene duda. Y si usted tiene duda, la pregunta es, ¿quién tiene el dominio del futuro? Duda. O sea, XX tiene el dominio del futuro. Usted elige que información cuántica creer. ¡Oh! Información cuántica. Muchachos, esperen yo a con algo acá. ¡Ay! 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 Ay, qué calor me dio. Ok. Entonces, los campos mórficos son lo mismo que información cuántica. La información usted no la ve, no la ve, así como la fe y así como la duda. Entonces, usted puede decir, Dios existe o puede decir, Dios no existe. Y entonces resulta que el futuro lo tiene, el dominio del futuro lo tiene Dios. Pero si usted tiene fe. Pero si usted no tiene fe, XX es el dueño del futuro suyo, mija, y no son sino puras tinieblas. Listo. Entonces, resulta que las tinieblas usted empieza a trabajar en el miedo, empieza a trabajar en la angustia, en la rabia, en el odio, en la depresión. Y usted tiene que hacer un trabajo de aprender a pensar sincrónicamente para poder elevar la serpiente, porque eso fue lo que hablamos esta semana. Si usted no sabe elevar su serpiente del odio, de la rabia, del resentimiento, de la depresión, de la pobreza, de la angustia, de la soledad, de la tristeza, y sigue dudando, entonces usted va a tener un futuro de tinieblas. Pero si usted cambia su manera de pensar sincrónicamente con Dios, entonces usted va a tener un futuro donde usted va a aplicar en su rutina diaria, va a aplicar el amor. Y entonces, todo esto está dado en un espacio invisible. Usted no lo ve físicamente porque usted lo que está creando materialmente es de acuerdo a su fe o a su duda. ¿Dónde tiene que cambiar las cosas? Adentro, en su mente. Y cómo las veo reflejadas así, redes neuronales. Pero ¿dónde? En su mente, mi amor. ¿Y por qué? Porque las neuronas espejo, usted afuera refleja. Vuelvo y coloco, voy a volver a colocar esta que me gustó. La mujer del futuro, la mujer del futuro, hace como el águila, lleva sus luchas hacia el cielo en oración y Dios librará de tus batallas. No luches contra el enemigo en la zona de confort. Cambia de territorio, cambia la batalla. Llévalas para el alto y tendrás la certeza de la victoria. ¿Y dónde está lo alto en el cerebro? En la corteza prefrontal, Dios mío, ilumíname, Señor, ayúdame a yo aprender a trabajar con esta cabeza. Yo quiero entender. ¿Y dónde está eso? En los pensamientos. ¿Y dónde está eso? Aquí en tus creencias. ¿Y dónde empieza acá, Señor? ¿Cómo hago para entender que es que tengo que hacer un trabajo mental? Tengo que aprender a pensar sincrónicamente con Dios. ¿Por qué soy tan de malas? ¿Por qué pienso que soy de malas? ¿Por qué me va tan mal? Porque usted tiene unas creencias que usted piensa que está sola, triste, abandonada. Porque usted no cree en Dios. Porque usted cree que usted vino sola aquí al mundo. Y eso está en un espacio invisible. Hay un espacio invisible, un espacio que usted no ve. Y está dentro de su mente. Y afuera solamente se refleja lo que usted cree. Y usted cree que el problema está en los otros y los otros no tienen el problema. El problema lo tiene usted. No, Marimita. Yo no concibo eso. Bueno, siga así entonces. Está bien. No hay ningún problema. Está comprobado científicamente que el trabajo de tu mente es materializar tu creencia. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Tu creencia. Eres muy de malas en el amor. Sí, esa es tu creencia. Y como eres muy de malas en el amor y eso es lo que tú piensas, entonces se va a materializar y te consigues el novio que no te quiere y te consigues la pareja que no te quiere. Marimita, pero es que cuando yo estaba joven él sí me quería, pero la vida cambia. Claro, los campos mórficos cambian de acuerdo al pensamiento de las masas está comprobado científicamente que el cerebro de nosotros no es igual. Yo no soy igual a cuando, mi hijo no es igual a cuando tenía ocho años. Mi hijo no es igual a cuando tenía tres años. Mi mamá ya no existe. El campo mórfico de mi madre ya no existe. Hay otro campo. Cambió la materia. Yo ya no soy la misma de hace veinte años. Pero, ¿cómo te hago entender que los campos mórficos cambian? Ay, es que ya no me mira como antes. Ay, Señor, ayúdame. Mírame, Señor, bendice mi alma, mi espíritu. Marimelda, ¿y entonces yo qué tengo que entender? Tenemos que entender que nosotras y nuestra biología cambia. Que no es lo mismo tener veinte que tener treinta, que tener cuarenta y que tener cincuenta y que la vida es un constante cambio. Y que nosotros tenemos que actualizar esta cabeza, actualizar las creencias, actualizar los pensamientos. Usted no puede pensar como pensaba hace veinti años. ¿Cómo se lo tengo que decir, mi amor? ¿Qué? ¿Cómo le tengo que decir? Que las creencias cambian. Estamos en un mundo actualizado. Las mujeres ya no somos las mismas mujeres de hace veinte años. Las mujeres tenemos que trabajar. No, Marimelda, a mí que me mantenga mi marido. Mi amor, eso era en la época de, como decía mi mamá, eso era en la época de, ¿qué? No me acuerdo. Era una época, la época de antaño. Ya no. Ya las mujeres tenemos que trabajar. ¿Y por qué? Porque económicamente ya el hombre no es capaz de sostenernos. Marimelda, pero eso es una creencia. Sí, mi amor, eso es una creencia. Era una creencia que nosotros pensábamos que teníamos que quedarnos en la casa y que el marido nos tenía que cubrir todo. Ahora, nosotros las mujeres también tenemos que trabajar, pero también tenemos que hacernos cargo de los hijos. Pero entonces los hombres deberían, no, porque nosotros estamos diseñadas de unas maneras y el hombre de otro. Y científicamente está comprobado que el cerebro del hombre piensa de una manera y el cerebro de la mujer piensa del otro. Y resulta que los paradigmas también hay que cambiar. Los paradigmas, por ejemplo, antes uno pensaba que para educarse tenía que ir a la universidad físicamente. Ya no, ahora usted se puede educar con estos talleres online. Esto es una escuela cuántica online. Ay, pero es que yo no creo porque es que eso por el internet es mentira. No, yo soy de verdad, mire que sí, vea, toqueme y vea, 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 deme la mano, deme la mano. Soy de carne y huesos. Yo no soy un robot, yo no soy una máquina, yo soy una mujer común y corriente que trabaja y que da clases y que tiene una escuela y que tiene también muchas creencias. Y estos son paradigmas. Las clases online sí funcionan, las clases por internet sí funcionan, tanto es que hay muchas mujeres que ven este programa y que han hecho cambios en sus vidas con estas clases. Entonces, muchachas, los campos mórficos cambian constantemente de acuerdo al pensamiento de las masas, de acuerdo a los cambios. Si cambia un celular, ¿por qué nosotras no hemos de cambiar? Y resulta que la labor de la mujer, yo sí quiero hablar de eso, yo quiero hablar de la labor de la mujer, porque la labor de la mujer es la labor del amor. La labor de la mujer es la labor del cuidado. La labor de la mujer, imagínese que a nivel neuronal, las neuronas del hombre son diferentes a las neuronas de la mujer. El hombre se le activan unas neuronas y a la mujer se le activan otras. El cerebro es diferente, muchachas. El cerebro del hombre, el cerebro del hombre y de la mujer no son iguales. No puedes pretender que el hombre piense como piensas tú, mujer. Estás comprobado científicamente que el cerebro de la mujer es más activo que el del hombre, pero nos tenemos que educar, tenemos que renovar el espíritu de la mente, tenemos que renovar ese paradigma, tenemos que renovar esa información. Y aquí, cerebro, cerebro de la mujer y hombre. Es diferente, muchachas. Entonces, los cambios, los campos mórficos cambian constantemente. ¿Por qué? Porque hay, hay, ustedes ven esta imagen, muchachas. Me pueden decir si ven o no ven esta imagen. Hoy termina el reto, mujeres. Buen tema para los otros cerebros diferentes. ¡Ay! Ana María, necesito el título para empezar mañana, porque yo honestamente estoy viendo un problema aquí. Yo estoy viendo un problema con un factor biológico, un factor neurobiológico, y yo por eso quiero volver a tomar este tema, muchachas, de este libro, que es el campo neuronal. Los hombres piensan diferente a las mujeres. Ya se hacen estudios a nivel de resonancias de, ay, ¿cómo es que se llama eso cuando estudian el cerebro? Ay, se me olvidó. ¿Cómo se llaman esas? ¿Cómo se llaman esos estudios? Ay, se me olvidó. El cerebro de la mujer es más activo que el hombre. El cerebro de la mujer es diferente. Usted no puede pretender que nosotros, la inteligencia del hombre y las mujeres. Ay. Miren. La inteligencia del hombre y la mujer vista por escáner. Estos son escáneres que se le hacen a los hombres y a las mujeres. Se activan puntos diferentes. Mire, aquí hay unas, se activan puntos diferentes en el cerebro. Entonces, nosotras no podemos pretender que el hombre nos ame como nosotros lo amamos, porque son diferentes. Resonancia. Esa es la palabra. Un escáner. Diferentes cerebros por sexo permite tratar dolencias específicamente. El psicólogo Richard Hay cree que podrá desarrollar una píldora de la inteligencia. Con los datos actuales podemos concluir que los cerebros femeninos son más eficientes, pero como somos más emocionales, como tenemos las neuronas espejo de nosotras, nosotros generamos más neuronas espejo. Nosotras tenemos un hipocampo más grande que el del hombre. Entonces, nosotros tenemos más campo para la memoria y por eso nos acordamos del día que nos dio el primer beso, de cuando lo conocimos, que tenía un pantalón rojo con una camisa verde y unos zapatos amarillos. Nosotros nos acordamos de los colores porque tenemos en el cerebro todo ese sistema más amplio. Los hombres tienen otro poquito menos. Nosotros tenemos un 25 a un 35 por ciento más. Entonces, el hombre genera, Dios mío, ilumina mi señor, los campos mórficos cambian constantemente de acuerdo a las nuevas investigaciones científicas. Hay más información, hay más escáner, hay más formas de demostrar que somos diferentes. Por lo tanto, tenemos que renovar ese tema. Me gustaría darle el título a este taller próximo. Vamos a ver qué título le vamos a dar a ese taller. Bueno, en resumidas cuentas, las neuronas espejo, las neuronas espejo, nosotras tenemos más neuronas espejo, por eso nosotras somos más sensibles, por eso nosotras tenemos más empatía, por eso nosotras tenemos más compasión. Pero cuando una mujer está llena de rabia, cuando una mujer está llena de resentimientos, por eso es una bruja malvada. No hay brujos malvados, hay brujas malvadas. El hombre se convierte en sapo y la mujer se convierte en bruja. Ese está bueno. Ese está bueno, muchachas. Bueno, resonancia. Sí, señora. Bueno, para terminar, la forma como se transmite la información cuántica. Entonces, este tema lo hemos terminado. Terminé con un cuento de esta historia, pero ya está esta. Mire, vamos a tener un resumen. A mi entendimiento, la sincronicidad se da con las creencias. Muchachas, escuchen, resumen. 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 Voy a escribir acá. Resumen. Resumen del reto de 45 días. Voy a escribir lo que está escrito acá. Tomele una foto a esto, por favor. A mi entendimiento, la sincronicidad se da con las creencias, con los programas, los sucesos que experimentas y la forma de pensar del pueblo. Si le prestas atención a una creencia negativa, atraerás y crearás un problema. Esto se llama, actualizándolo al día de hoy con las investigaciones científicas, se llama neuronas espejo. Más claro no le canta el gallo. Por lo tanto, estoy viendo una necesidad de estudiar las neuronas espejo. Estoy viendo necesidad de darle un tema a estas neuronas espejo. Entonces, a mi entendimiento, a mi entendimiento, la sincronicidad se da con las creencias. La sincronicidad, la sincronicidad se da con los... Ay, este pelo me estorba aquí. Se da con... Se da con los... Los... Programas... Los... Los... Sucesos... Que... Experimentos... Y la forma de pensar del pueblo. Muchachas, es muy delicado el tema que vamos a trabajar. Usted piensa, sí, porque usted está en México. Pero si estuviera en Colombia, pensaría distinto. Pero si estuviera en Estados Unidos, pensaría distinto. Pero si estaría en Arabia, pensaría distinto. Pero si estaría en la Guajira, pensaría distinto. Pero si estaría en Ecuador, pensaría distinto. ¿Por qué? Porque todo se da de acuerdo a la cultura. Y nos vamos amoldando a la cultura. Y vamos pensando que lo que la cultura piensa y lo que el pueblo piensa es así. Por eso la ventaja. Yo estoy en Estados Unidos. Vivo en Estados Unidos. Estoy en el Internet y mi mentalidad es diferente a usted que está allá en el pueblo, en la esquina, en el barrio. Ay, pero es que todas aquí piensan. Usted puede cambiar. Usted puede ser diferente. Puede hacer un cambio. Usted no tiene que ser igual. Puede renovar. Puede volar como las águilas. Y puede hacer un cambio. Y está comprobado científicamente que mientras más yo sé, más usted sabe. Y mientras más yo sé y más estudio y más practico, más usted sabe. ¿Por qué? Porque ya hay pruebas científicas que si una rata es educada, y yo no me estoy diciendo rata, sino que con una rata se hizo el experimento. Si las ratas aprenden un conocimiento específico, las otras que están en la Patagonia también adquieren el mismo conocimiento. ¿Por qué? Porque existen unos campos mórficos y esos campos mórficos hacen que las otras aprendan porque la información es cuántica. Comprobado científicamente. No lo estoy diciendo yo. Eso lo dicen los científicos y eso está en las revistas científicas. Y todo lo que yo hablo está basado en revistas científicas y en artículos científicos. Aquí nada me invento yo. Entonces. ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué aprendió usted en estos 45 días? Si le prestas atención, mire. Si le prestas atención a una creencia negativa, atraerás y crearás el problema. Usted hoy, yo le estoy diciendo, Tiana, Tiana, vamos a hacer las metas del año 2020. Voy a tener que comprarme un calendario. Muchachas, va a tocar comprarme otro calendario. Yo llego. ¿Quién es el dueño? ¿Quién tiene el dominio del futuro? ¿Qué tiene que ver eso con eso, con esto, de esto, de esto, de esto? Mucho, mi amor. Mucho es mucho. Mire. Dios tiene el dominio del futuro. Dios Dios Gracias. Dios tiene el dominio del futuro y él me va a regalar un cheque del 2020. Bueno, y si me muero, me morí, listo, ya, dejo de hacer el video a las 11.11, pero mientras Dios me dé vida y salud, el video va, ¿ok? El taller va. Y entonces yo voy a programar todos los días de mi existencia en el año 2020. ¿Cuándo se termina el día que me morí? Punto. Se fue. Pero mientras que yo esté viva, voy a planear, porque los planes son de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿usted qué va a hacer el año entrante? ¿Va a seguir allá acostada, tirada, deprimida, pobre, pidiendo amor, pidiendo cariño, llorando, implorando para que la quieran, con la misma pobreza? ¿Usted quiere eso? No, 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 Dios mío, ayúdame, Señor, ilumina mi alma, mi espíritu y todo mi ser. Ven, Señor Jesús. Dios tiene el dominio del futuro. Entonces, son decisiones que tenemos que tomar, mujeres. Las espero en este taller. Va a ser el 21 de diciembre, donde vamos a trabajar las metas, donde vamos a trabajar los planes. ¿Sabe dónde se hacen los planes? ¿Sabe dónde se hacen los planes a nivel cerebral? ¿Sabe quién es el que planea? ¿Cuál mente planea? ¿Le digo? El área cognitiva del cerebro es la que planea una mujer con depresión, una mujer con estrés, una mujer con angustia, una mujer con rabia, una mujer con autoestima por el piso. No, yo qué me voy a poner a planear. No, yo no. A mí no me salen los planes. No. Yo qué me voy a poner a estudiar a esas que el hombre piensa una cosa y que la mujer piensa otra. Esas son bobadas. El que nació de mala es. Y además, yo cuando planeo, a mí nada me sale. A mí nada me sale. ¿Y sabe qué? Yo no le voy a contar a la vieja chismosa de la esquina todo lo que yo... No, yo no. Yo no. No, no, no. Yo a ese cursito no voy a entrar porque es que eso es una perdera de tiempo. Yo no le voy a contar mis planes a la envidiosa. No ve que la envidiosa me tira todo al piso. Uno no puede contar lo que va a hacer. A nadie le puede contar eso. No, no, no. Y si yo de pronto digo que voy a hacer y no hago, después, ¿cómo se van a burlar de mí? No, no, no. Yo no. Yo no. Yo no voy a hacer eso. ¿Vean, muchachas? Yo sé que yo estoy terminando un reto, pero yo sé que a la que más le ha servido el reto es a mí. Porque el reto, yo sé que a ustedes les ha servido mucho el reto, pero el reto me ha servido mucho a mí. Porque cada vez yo tengo neuronas formadas. Que yo ya... Esta semana me decía, me decía Juanita, Marimelda, ¿y a usted quién le dijo que la información cuántica era la fe y que la información cuántica era la duda? Y yo le dije, porque cuando yo hice este libro, no tenía la información de este. Y cuando yo hice este libro, cuando hice este libro, no tenía la información de este. Entonces yo he ido mejorando y actualizando mis memorias. Y cuando yo estoy haciendo este libro, que no lo he podido terminar, el de romper maldiciones, este libro va a ir con mejor información que este. Porque va a ir actualizado, va a ir con mejor actualización que este. Porque cuando yo hice este libro, no habían las resonancias magnéticas, ni habían los estudios científicos que habían ahora. En los últimos dos años se han hecho más descubrimientos a nivel cerebral. Y cuando yo hice este libro, tampoco yo había leído la Biblia como la leo ahora. Entonces, este 2020 va a ser mejor que el 2019, pero va a ser un proceso. ¿Por qué? Porque lo que yo he aprendido, y está comprobado científicamente que lo que yo voy aprendiendo, educándome, cómo va a ser la mujer del futuro, cómo es esa mujer del futuro, esa mujer qué es lo que quiere hacer, cómo se va a comportar, cómo va a ser el hogar de la mujer del futuro. Entonces, al yo educarme y educarte de cómo debe de pensar la mujer del futuro, cómo se debe de educar, vamos a tener como resultado una familia unida. Vamos a tener como resultado una mujer feliz. Con dinero, con dinero, con dinero, mi amor. Aquí la mujer tiene dinero. ¿Por qué? Porque nosotros no lo merecemos. Porque este año vamos a trabajar y vamos a empezar. Dios nos dio unos talentos y Dios nos mandó con unos dones que Dios no lo tiene. Miren, miren, es que yo no quería sacar todo esto, pero es que me toca, me toca, me toca, me toca. Vean, muchachas. A las pruebas me remito. Yo quería, miren, hace, hace cinco años que yo estoy escribiendo, pero la escritora que empezó hace cinco años no tiene nada que ver con la de hoy. ¿Por qué? Porque yo soy, voy acumulando información, voy creando nuevas neuronas y cada vez tengo más fuerza en lo que voy aprendiendo y cada vez sé que menos sé. ¿Por qué? Porque cuando hice este libro no estaban esas resonancias magnéticas, no habían esas, no habían esas, esas fotos donde mostraran que el cerebro del hombre era diferente al de la mujer. No había neurocientíficos, neurobiológicos, neurofisiológicos, ni neuroteológicos. Entonces va cambiando, la neurociencia va cambiando, las neuronas van cambiando. Entonces ya hay neurobiólicos, ya no hay neuroteológicos, ya hay neurobiológicos, ya neurofisiológicos. Maribel, ¿y eso para qué me sirve todas esas cosas de neuro? Porque si todo está en la creencia, si todo está en los programas, si todo está en la información, entonces hay que darle más valor al área cognitiva del cerebro, que es la que planea, que es la que piensa. Y nosotras las mujeres, yo desde hace cinco años, en este libro, hablo de las fases para tener una conciencia de prosperidad. Y entonces hoy yo me estoy dando cuenta que una mujer en depresión, lo único que quiere es ir hacia costas en la cama, apagar todo, y ponerse una venda aquí para ver la oscuridad de la oscuridad. Pero una mujer cuando sale la depresión, lo primero que hace es, bueno, listo, a ver, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Vamos a trabajar, vamos a hacer dinero, nos vamos a enfocar, vamos a ser productivas. Vamos a ser unas mujeres berracas, salidas para adelante. Unas mujeres que tienen un talento y que también sabemos que somos mamás, como somos esposas, y una mujer amorosa, muchachas, una mujer amorosa, una mujer que sea ejemplar en el hogar, que sea ejemplar en el trabajo, una mujer logra magias en el hogar, porque la mujer es complemento del hombre. Una mujer sola no hace lo mismo que cuando tiene una pareja. Entonces nosotras vamos a aprender a ser unas mujeres que vamos a practicar el amor. Y el hombre va a decir, oíste, esa Ana María está tan diferente, lo que hace que está en esa escuela cuántica mía, porque allá en esa escuela le enseñan algo acerca del amor. Y ella está tan amorosa, y cada vez que yo veo a Ana María, Ana María me mira así con una mirada así, toda sonriente, y últimamente se está echando como algo en la cara, porque la veo más feliz. Y cada vez que me mira, me está mirando con ojos del amor, y es porque ella por dentro está, te dejo libre, te dejo en paz, te dejo en manos del Espíritu Santo, amén. Feliz, bendecida y agradecida con Dios. Y cómo estás, ay, feliz, tan contenta, gracias a Dios, agradecida. Sí, yo estoy muy contenta, y el marido está pensando, esa está como cambiada. Claro, porque ella está practicando la religión del amor. Mi religión es el amor. Ay, y te estoy viendo más linda. Y él dice, sí, yo también te veo más linda. Y entonces me estoy volviendo una mujer atractiva. Y entonces, mi meta, mi meta, es trabajar como mujer que soy, en el amor de mi familia, en mantener unida mi familia, en también ser productiva, y también aportar dinero en la casa. Ay, Marimenda nos está mandando a trabajar, qué pereza. Yo, yo no, yo no quiero levantarme, que mi marido vaya y trabaje, como un burro. Y yo no aporto tampoco nada, porque yo como tengo depresión, me quedo acostada, tirada todo el día en la cama. Como una chimotrufia, sin bañarse, sin arreglarse. Llega el marido y ella bien fea, bien gorda, bien vieja. Mi meta es afrontar el sufrimiento con paciencia. Ay, Marimenda, tan paciente, tan linda. Sí, respire profundo, mi amor, mucha paciencia. Con calma, sí, mi amor, muy calmada, divina, preciosa, la mamá de esos tres muchachitos. Ay, ella es feliz porque es ama de casa y dentro de su casa también genera ingresos. Es una mujer feliz. Y una mujer feliz toma mejores decisiones y entonces tiene confianza, con mucha confianza, porque ella sabe, ella sabe que Dios es el dueño y tiene el dominio del futuro. Y ella sabe que su futuro va a ser brillante porque Dios le regaló y le va a regalar un cheque que dice 2020 y que ella lo va a escribir y va a reescribir su futuro. ¿Y cómo vamos a hacer, Marimenda? Bueno, es un proceso. Necesito el título para el próximo reto. Vamos a trabajar en el próximo reto. Este libro me gusta mucho. Yo hace días no lo, no lo, porque es vital publicar este mensaje. Oh, me voy a leer. Las personas en su escala de valores no tienen el dinero como una de sus prioridades. Por lo tanto, piensan que es malo decir a los cuatro vientos que el dinero es indispensable en sus vidas. Esto se debe a que traen falsas creencias en sus cimientos. Óigame, pues, lo que yo escribí hace cuatro años. Lo que pasa es que antes, cuando yo lo escribí, hace cuatro años, cinco años, no hablaban de campos mórficos, porque los campos mórficos apenas ahora es que se le está dando la importancia. Ay, o sea que es la misma historia, es la misma historia lo que usted está hablando hace años, sí. Igual leo la Biblia y la misma historia. La mujer debe de ser una mujer ejemplar, debe de ser una mujer que le logre agradar a su esposo. La mujer debe de expresar un servicio amoroso y mostrar amor. Esa es la tarea de la mujer, no ser una bruja malvada. ¡Ah! Y entonces los hombres y las mujeres piensan diferente. ¡Es bíblico! ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Miren lo que leí hoy. Y a las pruebas me remito. Lo tengo separado, véalo acá. ¡Lea aquí! Espérenme. Espérenme que me tengo que poner las gafas, que es que esto es una cosa seria. ¿Dónde está? ¿Dónde lo leí? Miren. Mujeres, miren el tema que... Miren. No les miento. Esto lo leí hoy. ¿Qué dice ahí? Maridos y mujeres. Que hay sincronicidad en lo que en otras estamos haciendo. Maridos y mujeres. Cerebro de hombre y cerebro de mujer. Que tenemos que actualizar. Dios mío, es que Dios, ¿usted por qué me habla de esta manera? Neuronas espejo de los hombres y de las mujeres. ¿Cómo ponemos el título, muchachas? Ayúdenme con ese título. No, es que me habla. Es que él me habla. Ay, Diosito, ayúdame, Señor bendito. Pues tú, ¿por qué me hablas de esta manera? Tú, ¿por qué me hablas así? ¿Y cómo te habla Dios? Vea, ahí les voy a poner donde dice eso. Maridos y mujeres. Mire, les voy a poner otra foto aquí. ¿Cómo dice esto? No, sin palabras, me quedé sin palabras. Maridos y mujeres. La tarea de la mujer es trabajar el amor. Esa es la tarea de la mujer. Y una mujer amorosa. Una mujer amorosa. Una mujer que siempre está. ¿Y cómo estás? Bendecida y agradecida. Feliz. Muy contenta aquí con mi hogar, con mi esposo, con mis hijos. Con los, mire, los hijos siguen el estilo de vida de sus padres. Repitiendo sus éxitos y sus errores. Mujeres, ¿cómo les hablo? ¿Cómo les digo? Los maridos y las mujeres, los hombres, tienen una función. Nosotras las mujeres tenemos otra. Pero la de nosotras es desde el amor. Tenemos más neuronas, espejo, dedicadas a la empatía. Es un trabajo de nosotras. Es un trabajo de nosotras. Bueno, yo las dejo. Este reto me encantó. El hombre, cuando nos ve a nosotras trabajando desde el amor, trabajando con ejemplo, porque es que no somos las viejas que vamos a la iglesia, comulgan y enseguida salen como unas locas a gritar. No, eso no estamos trabajando acá. Esto es una educación desde el cerebro, una escuela cuántica donde estamos aprendiendo a entender cómo pensar, cómo piensa la mujer y cómo piensa el hombre. Y estamos tratando de unir esos dos cerebros, esas dos mentes, en tener unidad para que haya una familia, para que haya una familia donde los hijos tengan un futuro diferente. Nos estamos educando porque el futuro, Dios mío, ilumíname, Señor, mi esposo será salvado por mi conducta, mi familia será salvada por mi conducta. Es que el trabajo que nosotras tenemos que hacer es muy grande. Nosotras somos las encargadas a nivel biológico de salvar la familia. La mamá es la que se encarga de la unión familiar. La mamá es la que tiene el amor. La mamá es la que tiene la paciencia, la calma. Y va a confiar en Dios. Y la mamá va a decir, Dios, ayúdame para que mi futuro. Tú eres el dominio. Tú eres el que domin... ¿Cómo es? El dominio no. Tú eres el dueño. Tú eres el que tiene el dominio del futuro, Señor. Eres tú el que tiene el dominio del futuro. Yo me voy a entregar a ti y voy a hacer que mi conducta sea ejemplar y que yo solamente de mi parte solo salgan palabras de amor. Y mi religión va a ser el amor a partir de hoy. Y me voy a educar cómo piensa el hombre y cómo piensa la mujer. Y me voy a educar cómo piensa biológicamente mi cerebro y qué áreas se activan del cerebro para yo poder tener un mejor futuro. Porque es que yo entiendo que sola no educo lo mismo a los hijos que con un esposo. Muchachas, nosotros nos la pasamos botando espejos y la solución no está en botar espejos. La solución no está en botar espejos. La solución está en saber cómo es el cerebro humano. Esa es la verdadera renovación de tu mente. Bueno, mujeres hermosas, no tengo todavía el título de taller de mañana. Estoy como lenta. No sé por qué no lo he hecho. Voy a sacar un título. Si me pueden dar un título. No veo que haya por aquí público que me dé ayuda, que me ayuda para ese título. Pero bueno, de todas maneras... Vamos a mirar. Bueno, ¿quiénes empiezan el próximo reto, mujeres? Mujeres, ¿quiénes empiezan el próximo reto? Me dicen, yo... ¿Quiénes comienzan el nuevo reto? ¿Quiénes comienzan el próximo reto? Por favor, cuando vean el taller, me dicen, yo, Marimelda Cardona, yo quiero comenzar el reto. ¿Qué necesito para el nuevo reto? Miren, necesita tener un cuaderno con páginas limpias para usted ir llenando la información. Nos vamos a dedicar a el cerebro del hombre y la mujer. Eso es lo que nos vamos a dedicar. ¿Cuál es el tema? No sé. Es cierto que el hombre y las mujeres tienen cerebros distintos. El cerebro del hombre y la mujer no es igual. Este es el... No es igual. Este es el que lleva la ventana. Ay, qué como... Qué título le diéramos. No sé. No sé todavía. Yo comienzo el próximo... No se me ocurre. A mí tampoco. Voy a pensar el título. Listo. Sí, porque honestamente... Es que quiero un título. A ver, yo les voy a ver de pronto. Para que sea... Reprogramar para que sea una mujer productiva. Aprende con disciplina. Pensar sincrónicamente. Aprende con disciplina. 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 Descubre cómo se activan áreas neuronales en el amor a Dios, pero es que no, 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 alteraciones de la estructura cerebral, el amor no es para siempre, sino que se construye, ¿cómo les parece ese título? El amor no es para siempre, el amor entre, ay, ¿cómo es? El amor no es para siempre, sino que se construye, es una relación, se construye, es una relación, decisión, el amor es para siempre, es una relación, se construye, el amor es para siempre, la forma como se está, ay, no sé qué título, dale. Bueno, voy a buscar, ¿en qué área del cerebro se encuentra el amor? No, 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 más bien, voy a tocar, ponerme a estudiar. Bueno, listo, vamos a comenzar con el próximo reto, las que están interesadas, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener un cuaderno, tenemos que tener esto, y voy a hacer una rifa de una hora de coaching. La hora de coaching, la hora de coaching está valorada en 100 dólares, ¿quiénes quieren participar en la rifa? Como yo sé que no están todas en este momento, porque están, hoy cambié el horario. En el grupo de WhatsApp, en el grupo de la escuela cuántica mía, por favor, me dicen, María Imelda, quiero participar en la rifa de la hora de coaching, para que hagamos una rifa de este, para terminar este reto, y hagamos la rifa de la hora de coaching. Mañana empezamos con el nuevo reto, todavía, yo sé que vamos a hablar de las neuronas, la inteligencia del hombre y las mujeres. El cerebro del hombre y las mujeres no es igual, son diferentes los cerebros de mujer y hombre, es diferente el cerebro de los hombres y las mujeres. La ciencia confirma que el cerebro del hombre y la mujer es diferente. Diferencias neurobiológicas entre hombres y mujeres. ¿Qué les parece ese título? Maridos, maridos y mujeres. Maridos y mujeres. El cerebro de la mujer y el cerebro del hombre. Existen diferencias entre el cerebro del hombre y la mujer, son diferentes el cerebro del hombre y la mujer, es cierto que el hombre y las mujeres tienen cerebros distintos. El cerebro del hombre y la mujer no es igual. El cerebro de hombres y mujeres no es igual. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Bueno, en fin, voy a tener que trabajar en el título. Estoy, estoy, como así que ya llegó este tema y yo no tengo el tema preparado. Ay, muchachas. Bueno, no importa, vamos a trabajar, mañana empezamos con el nuevo reto, pero sí vamos a trabajar, creo que yo sí quiero trabajar este tema, definitivamente este tema lo quiero trabajar. El cerebro del hombre y la mujer y la mujer no es igual. El cerebro del hombre, el cerebro del hombre y la mujer no es igual. Ese título me gusta. Son diferentes, el cerebro, la ciencia confirma, ese me gusta, me gusta ese título. La ciencia, la ciencia confirma que el cerebro de hombres y mujeres es, no es igual. ¿Qué les parece ese título, muchachas? Diferencias neurobiológicas entre el hombre y la mujer. Diferencias neurobiológicas entre hombres y mujeres. ¿Qué les parece ese? No entiendo a los hombres, somos diferentes conociendo la biología de los cerebros. No entiendo a los hombres. Ay, algo así, yo quiero un título así. No entiendo, me separo mañana, no entiendo a los hombres. Es el cerebro del hombre igual al de la mujer. Un estudio realizado por científicos de la Universidad de McKeown. Es el cerebro del hombre igual al de la mujer. Me separo. Estoy harta con mi esposo. No soporto a mi marido. Antes de separarte, este, este. Antes de separarte de tu marido, estudia sus neuronas. Detente, no te separes. Ay, qué película. Detente, no te separes. Estudia el cerebro el cerebro de tu marido. Ay, qué risa. Ese está bueno, sí o no. Ay, ay, ay. Dice, todas las afirmaciones sobre diferencias del funcionamiento del cerebro femenino y el masculino no hacen más que retomar estereotipos de género. Prueba de esto es una investigación de la Universidad de Tel Aviv en la que realizaron 1,400 resonancias magnéticas a voluntarios de ambos sesos para concluir que, en efecto, los cerebros no se ajustan a las categorías de femenino y masculino, sino que eran mosaicos de características que suelen encadruarse por antiguos estereotipos. Bueno, en fin. Yo aquí inventando el agua tibia. Cerebro masculino y femenino, iguales o diferentes. Cerebro masculino y femenino, iguales o diferentes. Instituto de Ciencias de la Vida, observatorio de biótica, el análisis de las diferencias en los comportamientos de varones y mujeres nos han llevado a muchos investigadores a tratar de establecer estructuras y celebrar. Bueno, muchachas, buscaré el tema, buscaré el título porque no encuentro. No entiendo a los hombres. Somos diferentes. No entiendo a los hombres. ¿Qué tal les parece esa? ¿Esa me gusta ese título? Reto el 45 días. No entiendo a los hombres. ¡Ay! ¡Esa me gusta! ¡Ay, se me gusta! ¡Ay, porque es que yo no entiendo a los hombres tampoco! Necesito estudiar. Vamos a trabajar. Próximo reto. Reto de 45 días. Vamos a ver cómo se llama ese. No entiendo a los hombres. Vamos a ver. No entiendo, no entiendo a los hombres. Uy, ese queda súper bacana. En mi rutina diaria. Sigo con la rutina diaria. A mí me gusta la rutina diaria. ¿Qué les parece, muchachas? No entiendo a los hombres. ¡Ay! No entiendo a los hombres. No. ¡Ah! Esa es muy clara. Ay, yo no entiendo a los hombres. No, en verdad, yo tampoco. Vos lo entendés. Yo no. Yo quisiera. Pero para eso voy a estudiar. ¡Mi amor! Para eso estudiamos. Para entender a los hombres. Taller online. Yo no entiendo a los hombres en mi rutina diaria. Me gusta ese título. ¿Qué te parece? Mira. A ver. Vamos a organizar este título. No entiendo a los hombres. Cerebro masculino y femenino. ¿Iguales o diferentes? A ver. No entiendo a los hombres. Mi cerebro es diferente. Mi cerebro... Es diferente. ¿Qué tal así? A ver. ¡Ay, muchachas! ¡Qué rico! Vamos a jugar. A entender al cerebro de los hombres. Mujeres que estudiamos el cerebro de los demás. A ver. ¡Qué bueno! Taller online. No entiendo a los hombres. Mi cerebro es diferente. ¿Qué te parece? No entiendo a los hombres. Mi cerebro es diferente. Este título me gusta. Ana María. ¿Cómo te parece ese título? Mujeres. Mañana comenzamos un nuevo reto. Día uno. Mañana comenzamos un nuevo reto. ¿Qué les parece? Cuéntenme. Necesito aprobación. Maridos y mujeres. Cerebro diferente. Ah, también ese me gusta. Mañana es miércoles. Miércoles, miércoles, 11 de diciembre. Vamos a empezar el día número uno del reto de 45 días. No entiendo a los hombres. ¿Qué les parece? Bueno, me cuentan, muchachas. Ahí les voy a colocar el título. Dice, no entiendo a los hombres. Nuevo reto. Aprendiendo la diferencia entre el cerebro del hombre y la mujer. No entiendo a los hombres. Eso me gusta. Sí, yo tampoco los entiendo. Ay, nos vamos a separar todas. Solas. Ese me gusta. No entiendo a los hombres. Nuevo reto. Aprendiendo la diferencia entre el cerebro del hombre y la mujer. Ese me gusta. Ana María. ¿Será que tú me puedes ayudar de pronto? Ese título me gusta. ¿Cómo se llaman esos muñequitos que uno le pone, así como el que pusiste de llorar? Como los, esos muñequitos. No entiendo a los hombres. Mi cerebro es diferente. O, tengo este, tengo este, esperí, verá. Están estos dos títulos. Necesito votación, muchachas. Votemos. No entiendo a los hombres. Aprendiendo la diferencia entre el cerebro del hombre y la mujer. Bueno, me tengo que ir. Emoticón. Ay, sí, sí, me puedes ayudar, que es que quiero tenerlo para la presentación. Ok, se los pongo. Tan bella, gracias. Mira, normalmente es así. Es como, por ejemplo, este sería el nuevo, sería taller online, no entiendo a los hombres. Mi cerebro es diferente en mi rutina diaria. No, pero me gusta más tu título. O este otro. Tenemos esos dos. Este, tenemos estos dos. Taller online, no entiendo a los hombres. Aprendiendo la diferencia entre el cerebro del hombre y la mujer. Me gusta ese título. No entiendo a los hombres. Ay, la masita. No entiendo a los hombres. Aprendiendo la diferencia. A aprendiendo la, mi cerebro es diferente. Yo creo que este me gusta. Mi cerebro es diferente en mi rutina diaria. ¿Por qué? Porque la rutina diaria es la que nos va a hacer a nosotras. Esa rutina diaria no puede cambiar. Bueno, las dejo que me tengo que ir. Mañana, si Dios quiere, nos vemos en el reto. Las que estén interesadas, por favor, me lo hacen saber. Chao, mujeres hermosas. Gracias. Gracias. Gracias.